Hola, ¿qué tal? Pues hoy, como lo ponía en el título, venía a hablaros sobre, bueno, cosas que he comprado durante enero o febrero y cosas que me han regalado, porque, bueno, lo primero que os voy a enseñar son productos de la marca L'Oreal los diseños de interiores y ellos hicieron un concurso y yo, que hacíamos un proyecto juntas, quedamos bien a listas, entonces nos osequiaron con unos pequeños detalles aunque vaya detallazo este champú de Vichy, de decor, bueno, champueta también de antiscaspa nutritivo pues eso, que regula, pues eso, la piel, bueno, ahí nos cuenta aquí todo, bueno la verdad, bueno, eso lo utilizo una vez y tengo, pues, si hay estrés en ese ámbito de caspa y la verdad es que muy bien mi novio que tiene dermatitis, el, bueno, él lo había comprado antes y le iba muy bien, así que, dejáis, como una pasta naranja no sé a mí me ha gustado mucho, huele muy bien la verdad es que huele, bueno, no huele a algo súper rico, pero huele bien esta crema, crema ligera, para pieles sensibles, de arroz pose no sé, huele muy bien que es normal, crema yo ya sabéis que utilizo esta que esta es para regular, es un sobre regulador y esta, pues simplemente es una crema ligera hidratante gel desmaquillante bueno, lo pone todo en inglés y en francés así que es para pieles sensibles, normales o mixtos pone aquí abajo bueno transparente no lo he usado, no os puedo decir como va pero, tengo muchas ganas de probarlo pero todavía tengo cara de pestañas waterproof ahí para ojos sensibles es la masca uy es marrón con el marrón mira que pide el corvo marrón no tenía ninguna máscara tenía muchas ganas de tener una bueno pone bra ya está para que voy a restarle un poco más y por último que esto me hizo muchísima ilusión también porque es que para usarla todos los días por la paleta de sombras que por detrás nos viene nos viene el típico dibujito de esta la 1 es de para tal se llama respet sin ojos sensibles que bueno tenía dos que eso ahora tengo por ahí una la típica redondita y luego esta que la verdad que para la zona de la lágrima me parece yo utilizo pinceles pero me parece muy buena idea que hayan colocado esto bueno la la de arriba mira que colores verde y este el de abajo es como un dorado un no sé el de abajo tiene muchos imes son pelintizosas pero un pelín sobre esta de abajo bueno lo de arriba es es una fijadora un premio y luego el otro es un dúo de sombras no pone el color no lo pone y eso la prebase aquí está la prebase la eh buena morada la verde y la doradita que hay que luego queda como tiene una es como de color de la carne y se queda como brillante la verdad es que da como un buen aspecto bueno pues estas son enrolla un montón estas son las cosas que L'Oreal me dio encantada de la vida que estoy y luego otras cositas que me compré y me han regalado también es de botella de colonia que es mi colonia me había acabado de Halloween de pesos del pozo todavía no lo he abierto porque ya han dado hace nada y me encanta huele super bien brush más de colorete que es que me ha salido de el 06 brown bronzer no sé aquí tenéis el nombre es así en mus de maybell ahora no lo tengo tiene 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 un montón de destellitos bueno la cámara no lo he presionado porque esta cámara es una castaña un montón de destellitos como doraditos me parece precioso color y yo no tenía ninguno así marrón con los que tengo son rositas porque me gustan las rositas y dije pues mira por probar que no pasa nada y bueno para acabar con los ojos este lápiz de ojos que tengo un montón pero bueno de maybell también todo lo que os voy a enseñar ahora mismo es de maybell dura bueno dos años pintado que es una pasada bueno bueno al día no sé si esto es difuminar bien pero bueno al pasar el dedo yo no creo para waterline tampoco me es un se llama crayón oriental es un cold black que llevo mucho tiempo queriendo labiales porque yo suelo suelo usar balesamos y digo oye pues va siendo hora de utilizar labiales y el primero que voy a enseñar es este también de maybell es el 103 es este rosa rosa fantástico pero tú lo ves así rosita 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 tan bonito pero luego voy a partir la barra para hacer el tonto es como un gloss como ves ahí lo veis ahí pero es simplemente como brillo es el que lleva unos labios simplemente como brillito es como un gloss da esa sensación un poco pringosillo pero bueno esto no dura mucho por menos en mis labios pero bueno luego está maravilla está maravilla solo he probado no lo he estrenado o sea no lo he estrenado de pasarme un día con él 37 plus me red color sensación os vais a quedar muertas este súper rojo me encanta o sea me encanta porque todos los rojos que tengo son bastante marillos todo hay que decirlo y este mirad mirad se lo he pintado con las puntitas hoy estoy torpe claro es que me pasa difuminar pero si lo difuminas así no te quieres llevar allí un rojo pasión te difuminas te queda un rosita súper bonito pero si quieres si no si no tienes hasta súper rojo súper rojo y es súper hidratante de mojarlo esta pigmentación ya llevaba llevaba el otro rosa pero una pasada de precios no me acuerdo o sea no puedo decir porque no me acuerdo y luego este gloss que todavía no he estrenado porque soy así también de Maybelline super style número 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 no me acuerdo bueno no lo sé es rosa no me acuerdo no me acuerdo ahora tengo más mano vale y como vale me lo he pasado es un fucsia huele bueno, difuminado ya a ver, aquí se nota en cámara, ¿no? o eso creo pero bueno es este fucsia este huele mercadora de deli plus así porque, bueno es este body spray de té verde fresco bueno esto es una pasada es que me lo compré porque una amiga se había comprado el de bueno, uno que es rosa no me acuerdo de que era, que olía genial y duraba un montón, este no dura tanto pero huele muy bien el el limpiador al agua limpia es maquillaje obviamente, pero fresque bueno, a ver, desmaquilla desmaquilla algo te desmaquilla, ¿vale? o sea, cuando ibas a lo mejor yo algún día que solo iba por ejemplo el colorete a lo mejor esto que llevo ahora mismo de los fads pues a lo mejor sí te lo quita pero cuando ibas a desmaquilla pero cuando ibas a desmaquillar a beber cuando ibas con tu corrector o tus buenas pestañas y todo eso no te lo desmaquilla tienes, bueno es una ayuda o sea, te quita gran cantidad de mierda como digo yo pero luego tienes que que vas a darte una leche desmaquillante o un agua a mi pelar o una toallita desmaquillante que no la recomiendo pero bueno una toallita desmaquillante o lo que sea que utilice para desmaquillarte un móvil el Samsung Galaxy H y bueno pues yo me he comprado esta súper funda súper bonita y hay mariposas que me encantan por 6 euros en Aptilus si queréis os dejo lo gato y esta rosita anaranjada es un color pestaño y es como con diamante como de diamante lo llaman creo no sé es preciosa preciosa esta me costó 3 euros eeeh en Austria en estos bueno este fin de semana pasado me compré esta bufanda que me encanta he tenido las ganas impresionantes de tener una así y con mi madre cosa que da gusto quiero que me haga más colores más tamaños más modelos más de todo y como no siempre tengo que comprarme la chorrada o la cosa que a lo mejor luego si nunca te pones porque te da vergüenza pero yo me la tengo que comprar una sudadera que pone Amsterdam verde con su rayita aquí su manguita me costó bueno su etiqueta con la bandera me costó me costó 20 gritos la bufanda 4 euros preciosa ahora hoy se un poco le han nublado pero bueno es finita es para entre tiempo vamos bueno como veis estos dos están ya bastante usados los uso todos todos los días y son dos meses entonces pues ahora están las cosas y eso y ya está que muchísimas gracias por venir tengo dos suscriptoras de verdad tengo dos estoy súper contenta es súper emocionante esto lo empecé por por afición ya lo dije en el anterior vídeo creo estoy muy ilusionada y espero traer muchos más vídeos muchos mejores y muchas más cosas porque estoy ahora de exámenes y es un poco lío si algún día quieren que les cuente mi vida díganmela abajo un besito de exámenes de exámenes que la la de exámenes Gracias.